El Ayuntamiento de Arona, a través de su patronato de deportes, puso en marcha un año más el programa de actividades deportivas Verano Arona 2013. La iniciativa está encaminada a ocupar el tiempo de ocio de los visitantes y vecinos del municipio, con actividades lúdicas y recreativas por todos los barrios, y enfocadas a todas las edades, desde los más pequeños a los adultos y la tercera edad. La jornada empezó muy temprano. La playa de los cristianos acogió desde las 8 de la mañana y durante una hora gimnasia en la playa. Una actividad dirigida a personas mayores de 17 años con la que se quiso, mediante la gimnasia, mejorar las cualidades físicas de los participantes. Hubo otra sesión a las 8 de la tarde. Los grupos de la tercera edad también tienen su actividad dentro de los grupos de atención especial a través del programa Deporte Adaptado, que se realiza durante todo el año. También continúan durante el estío veraniego trasladándose en los meses de verano a la playa de las vistas. De 10 a 12 de la mañana y en la playa de los cristianos le tocó el turno a los más pequeños con la actividad denominada Juegos en la Playa, con la que los niños de 6 a 14 años pudieron desarrollar actividades físico-recreativas a base de juegos de animación o deportes alternativos. Paralelamente, en la Escuela de Vela se impartieron minicursos de vela, de pádel surf y piragüismo, dirigidos a alumnos a partir de 6 años. En la piscina municipal Jesús Domínguez Grillo de los cristianos comenzaron los cursos de natación a las 10 de la mañana. Estos cursillos tienen como objetivos el que los alumnos aprendan y perfeccionen las técnicas de natación para realizar actividades en el agua de forma segura. Se prevé que durante el verano, en estos cursillos que se alargarán hasta el mes de septiembre, participarán alrededor de 3.000 nadadores distribuidos en los distintos turnos de mañana y tarde de lunes a viernes. Natación para bebés, para embarazadas, para adultos y para niños con diferentes niveles de aprendizaje son algunas de las ofertas que se ofrecen a los vecinos y visitantes de Arona en este complejo deportivo, donde también se ofertan cursos de tenis. Los cursos de iniciación al tenis se desarrollarán durante los meses de junio y agosto con niños de entre 7 y 16 años. El Polidivertido es una actividad para todos los niños y niñas del municipio que se desarrolla en los barrios de Busanada, Valle San Lorenzo, El Fraile y Los Cristianos en horario de mañana, de 10 a 12 horas, por la tarde en Cabo Blanco y Las Galletas de 6 a 8. Esta actividad está diseñada a base de juegos recreativos y tiene como objetivo llevar a los barrios una propuesta sana de ocio deportivo. Los niños y jóvenes de entre 6 y 14 años podrán disfrutar de esta actividad bajo la supervisión de un monitor especializado. La actividad tendrá una duración de dos horas y se llevará a cabo entre los meses de julio y agosto. Otra de las iniciativas que forman parte de este programa es la Iniciación en el Padel, que se realizará en la pista municipal de Padel en Busanada durante los meses de agosto y septiembre. Esta propuesta va dirigida a niños y niñas de entre 8 y 12 años. Los cursos de golf son otra alternativa que el Patronato de Deportes de Arona pone a disposición de los vecinos, con unos cursos de iniciación para principiantes de entre 7 a 14 años, con la colaboración del Club de Golf Los Palos. 50 monitores son los encargados de impartir todas estas actividades, todos ellos especialistas en la parcela física y lúdico-recreativa. Muchos de ellos acceden al mercado laboral después de terminar su ciclo de grado de animación de actividades físicas y deportivas en el Instituto de Educación Secundaria de las Galletas. El objetivo de este programa es que se incremente el número de usuarios con respecto a ediciones pasadas, además de fomentar la práctica deportiva en un entorno natural.